Iba a ser un mortal de la segunda hacia atrás y se me resbalaron los pies. No manches. Y yo ya iba para atrás. Ya ibas clavado. Ya iba así para atrás y la cuerda me rebotó de cabeza. O sea, me rebotó y de pura cabeza al cemento. No manches. Sí. Y más emocionado cuando bajé y me dieron mis 10 pesos. Ese fue tu primer sueldo. Ese fue mi primer sueldo, mis 10 pesos. Ahí me los gasté, compré ahí unas salchichas y un refresco. ¿Estaba tu padre viéndote o no? Sí, mi papá luchó. Incluso mi papá luchó en la lucha estrella. Pienso mucho en eso porque... Estás muy chavo para pensar en el retiro. Pero ¿qué piensas de los luchadores que siguen todavía luchando cuando a lo mejor tal vez ya le dan no les ayuda mucho? Pues muchos no saben, pero a mí me gustan los dos lados. El rudo y el técnico. ¿Pero cuál lo disfrutas más? El rudo. El rudo, sí. Yo llegué a escuchar, no sé si también usted escuchó que varios rudos tuvieron que salir con máscaras de otros luchadores porque los estaban esperando fuera de la arena. Que la gente me recuerde, ¿no? Como ese metálico que me cataloga en el rey de las cuerdas. ¿Cómo están amigos míos? Bienvenidos a un capítulo más de Luchando por tus sueños. Le mando un fuerte abrazo hasta el lugar donde usted nos esté haciendo el favor de vernos. El día de hoy tenemos un gran invitado como cada lunes. Entonces, no es un consagrado porque no tiene los años suficientes todavía dentro de la lucha libre, pero sí los años suficientes para platicarle y decirle a usted que nos hace el favor de acompañar que ha pisado muchas arenas, ha trabajado en las empresas más importantes a nivel mundial y está con nosotros en Luchando por tus sueños, mi querido Metallic. ¡Bienvenido! No sé si te gustó la presentación o no. Dije, no eres un consagrado porque no tienes tantos años en la lucha libre, ni tanta edad, estás chavo todavía. Pero a tu corta edad, mi querido Metallic, has estado en las empresas más importantes de lucha libre. Sí, la verdad que estoy muy contento, muy emocionado por todo lo que he logrado. La verdad que me siento contento y emocionado también por la invitación que me hicieron a esta entrevista, este lugar y pues la verdad, tú lo acabas de comentar, he estado en las mejores empresas y a veces sí me siento ya como un señor porque pues los jóvenes y todos siempre me dicen señor, señor y pues lo agradezco, ¿no? Pero todavía... Te lo dicen por respeto, amigo. Sí, por respeto y la verdad que emocionado y contento, ¿no? No, y con ese respeto te recibimos, te agradecemos amablemente que hayas cedido y estar aquí con nosotros regalándonos tu tiempo. Queremos que nos cuentes tu historia de vida porque hoy por hoy creo que eres uno de los luchadores que cruzó la frontera, regresó, ha estado en varias empresas, como lo dije al principio, ha tenido varios nombres y tienes un gran lugar privilegiado que muchos luchadores están luchando para estar en el lugar que tú tienes ahora. No, pues yo quiero comentarles, soy originario de Guadalajara, Jalisco. Eres de Guadalajara. De Guadalajara, Jalisco. Sí. Ahí fue donde inicié en una arenita muy pequeña, la Arena Zapata. Sí. Incluso el señor Vitel en paz descanse llevaba gente de AAA, del Consejo, Independientes, una arenita que pues me brindó la oportunidad y fue algo muy sorprendente cuando yo inicié porque pues mi papá fue luchador local de ahí de Guadalajara solamente. Ah, ¿era luchador tu papá? Sí, local de ahí de esa arenita de la Arena Zapata. Sí. Este, él fue el que nos llevó porque mi papá dejó un año, un año sin luchar. Sin luchar. Sí, se retiró un año y mi papá siempre nos inculcó el deporte porque a mi papá le gustaba mucho el fútbol, el béisbol y los domingos era de cajón de lucha, pero hubo un año donde se retiró y como que le entró la espineta otra vez de regresar, regresar, sí, regresar. Y fuimos y lo acompañamos y las primeras veces no entramos a ver el entrenamiento. Ok. No, no vimos el entrenamiento, lo esperábamos ahí en el carro y ya como a la tercera, cuarta, como que dijo a ver, a ver para que vean cómo, cómo está el entrenamiento. Entramos y nomás estábamos ahí sentaditos viendo el entrenamiento. Y a la siguiente semana que nos vuelve a invitar mi papá, el señor Vitela también en paz descanse, se nos queda viendo y, hey, ¿quieren entrenar? Y nosotros pues lo que queríamos era subirnos al rin. ¿En serio? Sí, así nos hizo la invitación. ¿Qué le tenías en ese entonces? Yo creo haber tenido unos 15 años. 15 años. Unos 15 años, sí. Ok. Unos 15 años y pues no nos dijo dos veces que brincamos y empezamos a correr allí alrededor del rin, hacer todos los ejercicios que pues normalmente siempre uno hace cuando inicia a correr alrededor del rin. Pero ya habías entrenado tú anteriormente. No, apenas era el inicio, era el inicio, sí. Ese fue el inicio cuando pisas por primera vez el rin. Primera vez el rin. Pero platícame, Metallic, ¿cómo fue cuando te das cuenta que tu papá era luchador? ¿Qué edad tenías tú? Yo creo haber sido como a los 8 o 10 años que yo veía que llegaba mi papá el domingo de cajón, la maletita, abría la maleta y la máscara toda sudada me la ponía. ¡Órale! Ahí me la ponía y pues sentía el aroma de la canela, del perfume que usaban y todo. ¿Qué pensabas de tu padre al saber que tu papá, muy raro para un niño, que su padre sea luchador? Pues, la verdad que veía yo la máscara y lo único que me la ponía. Sí. Pero en ese tiempo no le tenía tanta importancia, ¿no? Porque pues, como se los comento, él nos inculcó siempre el fútbol, el béisbol y la lucha. Ok. Estábamos metidos en el deporte. En el deporte. Y yo la verdad en ese tiempo hacía más fútbol. A mí me gustaba mucho jugar fútbol. Y ya cuando, pues, me hicieron la invitación para entrenar, cuando fue esa primera vez que me subí al ring, desde ahí ya empecé, no la aflojé, no la aflojé. Ok. Te voy a contar una anécdota también a nuestro querido público que nos hace el favor de ver. Cuando yo estaba chavito, Metallic, mi papá pues siempre fue deportista, no fisiculturista ni futbolista, fue béisbolista, pero corría en 100 metros planos, le gustaba mucho usar la bicicleta y tenía un cuerpo atlético. Entonces, cuando me acuerdo que nos juntamos así en el barrio y todo mundo hablando de cada compañerito, amiguito, hablando de su papá y yo me aventé una mentira piadosa y me la inventé en mi cabeza y dije mi papá es luchador. Y me dijeron, no seas mentiroso, tú no has luchado. Le dije, sí, quién es? Me decían, me preguntaron, no? Y yo pues lo primero que se vino a la mente, dije es que no puedo decir por qué usa máscara. Y cuando yo veía a mi papá cambiarse, que se quitaba la camisa, se la ponía. Yo me imaginaba que tal vez el trabajo de mi papá, porque yo estaba muy chavito, no sabía en qué trabajaba, que podría ser luchador. Y eso para un niño era algo mágico, porque pues uno cuando estaba chavito admiraba a todos los superhéroes que hoy por hoy son los grandes estetas de la lucha libre mexicana, no? Sí, la verdad que sí. En ese tiempo yo ahí en la arenita, la arena zapata, pues miraba a los ídolos que iban de triple A, del consejo, luchadores independientes. Ok. Y pues siempre me me gustó desde cuando vi al señor Blue Panther ahí. También es de mis ídolos, el señor Blue Panther. Porque siempre me ha gustado el llaveo contra llaveo que el señor, pues todos sabemos que es el maestro, el lagunero que le dicen, no? El maestro lagunero. Y cómo fue tu incursión a la lucha libre? O sea, te metes a entrenar, me dices que tienes 14, 15 años. Tu papá estaba de acuerdo porque a veces, por ejemplo, mi hijo que está aquí, yo no quise que él pasara lo que yo pasé, pero al final de cuentas él hizo lo que él quiso, se metió a entrenar. Después ahí se lastimó un poquito y dejó de entrenar. Pero tu papá sí, sí, este les dio el apoyo para que ustedes entrenaran. Sí, la verdad, sí, siempre nos apoyó desde el momento ese que nos invitó el señor Vitela. Ajá. Siempre nos brindó el apoyo. También, pues la verdad, nunca me gustó a mí la escuela. Yo nomás estudié la primaria y. Apenas te iba a preguntar qué tal eras para la escuela, pero ya me acabas de decir. Sí, y la verdad que pues desde que entré a la lucha, a entrenar, como lo hacía en el fútbol, lo hacía en el béisbol, siempre lo hacía con el corazón y al 100, disciplinado, no? Porque la disciplina es, ahora sí que es lo que te hace sobresalir, no? Exacto. Sí, la verdad que sí. Entonces empiezas a entrenar. Platícame un poquito de cómo fueron los primeros entrenamientos, si era lo que tú soñabas o pensabas que iba a pasar en un entrenamiento, o fue totalmente diferente? No, fue totalmente diferente porque pues al principio no sabes qué va a pasar, pero ya vas entrenando, que vas haciendo cuello, vas haciendo tombly y al siguiente día te levantas todo adolorido del cuello. Sí. Llegaban momentos que no quería ir, pero pues yo veía a mi papá que llegaba de trabajar y agarraba su maletita, pues correamos atrás de él. Vámonos otra vez. Lo acompañaban. Sí, lo acompañábamos. ¿Me puedes platicar de tus maestros con quienes fue con los que entrenaste o te enseñaron este mágico deporte espectáculo que es la lucha libre? El primero que ahora sí que me dio mis primeros pininos fue en papá y el indio vitela. El indio vitela. El indio vitela. Si en paz descanse el señor ahí en esa arenita. Sí. Ahí fue, fue mis inicios. Posteriormente te seguiste puliendo, no? Sí, me seguí puliendo. Después llegué a la arena Jalisco, también una arena muy conocida ahí en Guadalajara. A veras fuertes a todos los. Él estaba encargado del señor Sandocan. Cómo no? Sandocan Saúl, el señor. Ahí entrené con él y poquito con el señor Chucho Rodríguez. Ahí el maestro. No lo conocí. No lo conocí. Sí, ahí entrené y después brinqué a la arena Coliseo de Guadalajara. Y ahí estuve entrenando con el profesor Cochis. Con el gran Cochis. El gran Cochis, sí. También tengo mis notas. ¿Entrenaste alguna vez con Satánico o no? Con Satánico. También con el Satánico, pero ya fue cuando brinqué a la Ciudad de México. Ok, la Ciudad de México. Mi querido Metallic, háblame de tu debut. Cuando la primera vez que debutas como luchador profesional, con qué nombre? Y si nos puedes compartir a todo el público y a un servidor contra quienes fueron esa lucha. Soy muy malo para las fechas. No recuerdo la fecha, pero fue un día del niño. Un día del niño. Porque normalmente sabemos que casi en todas las arenitas locales, ya sea Monterrey, Guadalajara, México, casi el día del niño es la función gratis, ¿no? Realizada para toda la... Ahora sí que todos los niños, ¿no? Sí. Y fue un día del niño. Pues haber sido como a los 16, cuando tienes 16. Sí, como a los 16, porque sí me aventé. O sea, entrenando fue más o menos como un año. Ok. Un año, año y medio. Sí. Y fue un día del niño. Luché con el nombre que usaba mi papá, el del Gitano Junior. ¿Fue tu primer nombre? Ese fue mi primer nombre, el del Gitano Junior. Sí. Un día del niño, pues, bien nervioso. La verdad que estaba bien nervioso, pero emocionado. Y más emocionado cuando bajé y me dieron mis 10 pesos. Ese fue tu primer sueldo. Ese fue mi primer sueldo, mis 10 pesos. Ahí me los gasté, compré ahí unas salchichas y un refresco. Y se acabó la garantía. Se acabó la garantía. Pero bien extasiado, ¿no? Y contento de lo que habías hecho. Sí, bien emocionado de lo que había hecho. Pues era lo que quería, ¿no? Estar arriba del cuadrilátero. Y pues más emocionado porque era mi primera lucha. ¿Estaba tu padre y viéndote o no? Sí, mi papá luchó. Incluso mi papá luchó en la lucha estrella. Sí. ¿Recuerdas los comentarios o se te dijo, oye, no, te falta? ¿O muy bien, mijo? Mi papá era muy seco de esos de los que... No son muy expresivos. Sí, muy expresivos. No te decía. Sí. Pero en los entrenamientos, sí. Cuando hacía una cosa mal, o sea, más calmado me lo decía. Pero así a la hora de la función no expresaba mucho. Te jalaba las orejas. Sí, sí, me jalaba las orejas a la hora del entrenamiento. Y aviéntate sin miedo, no tengas miedo. No pasa nada. O sea, y en ese entonces el rin era de esos de hacer rin. Ah, bien duros, hermano. Bien duros. Sí, bien duros. Me alcanzó. ¿Le alcanzó a tocar? Sí, tocar, sí. Luchar en esos rines. En esos rines. Puro hacer rin. No, entre semana entrenábamos y parejito. El domingo... Todo, boludo. Sí, el domingo lo hacía en bolita. Sí. Y ya estaba blandito, ¿no? Pero entre semana entrenábamos, todo estaba duro. Yo me imagino que sí. Sí, estaba. La verdad que estaba... ¿Qué siguió para Metallic después de su debut? Después de mi debut, pues, seguí ahí entrenando en la arenita, en la arenita Zapata. Y de un de repente, no sé qué pasó, que cerraron la arenita. La cerraron. Creo que al señor le pidieron el lugar porque lo estaban armentando. Lo cerraron y fue cuando dio el brinco a la arena Jalisco. Ok. Ahí dio el brinco a la arena Jalisco. Había más exposición ahí todavía, ¿no? Pues era más o menos igual. Era más, sí, porque era la segunda más grandecita de Guadalajara. Claro. Después de la Coliseo. De la Coliseo, sí. Porque hacían buenos carteles y venía mucha gente de fuera. Casi era cada 15 días que llevaban gente de AAA ahí. ¿Existe todavía esa arena y la Coliseo? Sí, todavía. Incluso yo luché hace poquito ahí en... Porque la arena Coliseo de aquí de Monterrey, sabes que ya la quitaron, ¿verdad? Sí, sí me di cuenta. ¿Alcanzaste a luchar ahí también? Sí, también aquí en la arena de Coliseo. Muy buena arena, ¿verdad? Sí, una arena muy bonita. Igual que la arena Coliseo de por allá. Sí, la arena Jalisco. Y ahí fue cuando llegué y seguí entrenando en la arena Jalisco. Ya con otros maestros, ¿verdad? Que me estabas diciendo. Sí, con el señor Sandokan. Y con el mismo nombre. Con el mismo nombre de Gitano Junior. Oye, Mitali, estamos hablando de tus inicios, de tu debut, de tu entrenamiento, de que no te gustaba mucho la escuela, de que tu padre te apoyó. Pero, ¿qué me dices de tu mami? ¿Estaba de acuerdo aunque fueras luchador o no? Mi mamá igual no expresaba mucho, pero siempre nos apoyaba. Sí. Siempre nos apoyaba. Ah, sí, sí, sabes que si no te gusta estudiar, métete a trabajar. Ok. Métete a trabajar. Si estás haciendo lucha, estás haciendo fútbol, hazlo bien, ¿no? Sí. Siempre nos apoyó. Porque las mamás siempre están ahí al pendiente de los hijos, pero no vas a dejar mentir cuando te llegaste a lesionar, porque me imagino que en los años que tienes como luchador has tenido varias lesiones y en esas lesiones, pues quien también las sufre es la familia y en este caso, pues la mamá. Sí. Que le duele todo lo que le pasa al hijo, ¿no? Sí, la mamá siempre está ahí para apoyar a uno, ¿verdad? Y más en esos casos, cuando uno tiene una lesión o estás desesperado, ¿no? Porque quieres lograr algo y no llega a tiempo. Exacto. La mamá siempre está ahí apoyándote. Está al pendiente, sí, preocupada. Sí, la verdad que sí. ¿Cuándo es cuando cambias el nombre? Porque tengo entendido, estuve leyendo que tuviste en tu carrera como luchadora profesional hasta ahorita varios nombres, ¿no? Debutaste con el nombre de tu padre. Sí. Y luego haces un cambio. El cambio fue cuando ya llegué a la Arena Coliseo. Ok. Llegué a la Arena Coliseo de Guadalajara. En ese entonces estaba Apolo Dantes, ahí de encargado, el señor. Apolo el junior, ¿verdad? El junior, sí. El que trabaja en el consejo en México. Díjate que le perdí la huella. ¿Qué se hizo él? Él sigue en Guadalajara. Él sigue ahí en Guadalajara. Incluso renta, creo, tiene rines. Un fuerte abrazo a Apolo Dantes, que tuve la oportunidad de luchar con él. Muy buen luchador, ¿eh? No sé por qué se retiró, si él luchaba muy bien y no sé que... Digo, si tú sabes, nunca me di cuenta que estuvo en alguna lesión importante como para que se retirara, pero era un gran luchador. Como que se retiró al momento, ¿no? Debido, porque muchos se retiran ya cuando no tienen la edad o cuando, pues, lo han comentado, ¿no? En otras entrevistas también la necesidad, ¿verdad? También a veces es lo que pasa y es muy difícil. ¿Qué piensas de eso, Metallica? Yo, la verdad, pienso mucho en eso. Sí. Porque... Yo estoy muy chavo para pensar en el retiro. Sí. Pero ¿qué piensas de los luchadores que siguen todavía luchando cuando a lo mejor tal vez ya la edad no les ayuda mucho? Pues... Con las lesiones. Es muy difícil, ¿no? Porque a lo mejor económicamente, como estamos hablando, no están estables. Sí. Pues tienen que buscar el pan de cada día, ¿no? El pan de cada día. Yo aprendí mucho. El señor Liger. El señor Liger. Él se retiró a su momento. El de Japón. El señor de New Japan. Él se retiró a su momento. Está muy fuerte. El señor. Muy fuerte. Y se retiró a su debido, ahora sé qué tiempo. Sí. Tú lo ves al señor y lo ves entero. Y sigue dando clases allí ahorita en el... Ya como maestro. Está como maestro en el dojo de New Japan. Sí, gran luchadorazo. Y yo he aprendido de eso, ¿no? Que a mí me gustaría retirarme a su momento. Que la gente me recuerde, ¿no? Como ese metal y que me cataloga en el rey de las cuerdas. Ojalá lo puedas hacer en su momento porque en paz descanse, don Pedro Aguayo. Cuando yo lo veía que estaba muy lastimado y que yo... Me daba cuenta que el señor había hecho... Hizo lo que quiso en la lucha libre. Ganó la lana que quiso. Lo invirtió. Porque él tenía sus canchas de fútbol en Tala Jalisco. Sus locales comerciales, su gimnasio, su casa bien bonita. Una excelente familia y hermosa familia que le mandamos un besote a su señora esposa y a sus hijas. Y yo le decía, don Pedro, ¿por qué no se retira? Me decía, pues es que ahorita es cuando estoy más ganando. Antes, pues no me pagaban tan bien y ahorita estoy bien cotizado. Y ya te llegará el momento y sé que vas a tener también el mismo lugar donde vas a tener que decidir si te quedas o te vas. Y es difícil despedirse. Porque uno extraña y se impone al cariño del público, a las ovaciones, a estar arriba de un reino entregándote. Porque para muchos luchadores, querido público, estar arriba de un reino es su vida. Es sentirse vivos, ¿no? Sí, es estar, como quien dice, en casa con la familia, ¿no? Porque estás con los amigos, convives más. Haciendo lo que te gusta. Haciendo lo que te gusta. Exacto. Yo siento que es difícil, pero pues pensar en un negocio, ¿no? Igual poner una escuela de lucha para estar dentro del medio, ¿no? Un gimnasio para seguir entrenando. Si llegan, pues, chavos transmitirle lo que uno ha aprendido, ¿no? Exacto. Qué buenas ideas tienes y piensas. Porque mucha gente no es así, ¿eh? Yo digo, tienes treinta y tantos años, ya eres una persona madura también de tu pensamiento. Porque mucha gente piensa que va a estar siempre, pues, en los lugares estrellas, haciendo estelaristas, encabezando programas de lucha libre. Y nunca piensa que, pues, el tiempo pasa y que tarde, que temprano te cobra la factura. Y que a pesar de eso también, pues, hay chavos jóvenes que vienen empujando fuerte. Y que cada quien tenemos nuestro momento metálico. Y hay que aprovechar el momento y saber decir adiós cuando uno se tenga que ir de esto, ¿no? Sí, a mí siempre también me aconsejaron. Incluso el señor Negrito Casas también le mando un saludo. Que allá en el Negrito todavía lucharon. Allá en el Negrito, sí. Yo cuando lo enfrentaba, pues, me reconoció, ¿no? Sí. Que venía empujando fuerte. Ok. Y así mismo, nosotros tenemos que apoyar a las nuevas generaciones que vienen empujando. También echarles el hombro porque, pues, todo llega a su, ahora sí que es su momento, su debido tiempo. Tenemos que decir adiós y apoyar a esas nuevas generaciones. Sí, pero por lo pronto este es tu momento y no de retirarte, de seguir demostrando el por qué tienes y vas a seguir teniendo un gran lugar. Y por qué no decirlo, seguir creciendo y llegar a ser un consagrado en la lucha libre. Pero nos desviamos un poquito de la plática, mi querido Metallic, y nos quedamos que te fuiste con Apolo Dantes y ahí fue donde cambias por primera vez el nombre. Ahí es donde nace Metallic, en la arena coliseo de Guadalajara, ahí es donde nace Metallic. Sí. Se hizo una tercia que era Metal Blanco, Metatrol y Metallic. ¿Y por qué Metallic? ¿Fue idea tuya o de quién fue? Fue idea de Apolo y de un sobrino de él. ¿En serio? Ellos fueron los que sacaron el diseño y todo. Y me dijeron, ¿sabes qué? Es que no podemos usar el nombre de tu papá. Vamos a ponerte un nombre más atractivo. Ok. El de Metallic. Queremos hacer una tercia. Y digo, muchos también no saben que cuando yo llegué a la arena coliseo de Guadalajara, a mí me hicieron una prueba también. ¿A poco? Sí, yo hice una prueba también. Estuve como tres meses en lucha olímpica con el profe Cochis, porque el profe Cochis daba olímpica y daba libre, o sea, entrenaba la lucha libre, ya la profesional. ¿Qué tal era Cochis? No, era bien bueno el señor. La verdad que bien bueno, sí, estricto, pero pues uno aprende y aprende bien, ¿no? Ok. Y yo llegué e hice prueba, estuve como tres meses y luego después me dicen, ¿sabes qué? A ver, vamos al ring a ver qué tal andas, cómo andas y todo eso. Y muy emocionado porque son procesos que los he disfrutado más que nada. Y que los querías pasar, ¿no? Sí, los quería pasar, exactamente. Y ahí es cuando nace Metallic. Y fue como después de que bajé a cuerdas, como a los dos, tres meses también, se viene el debut de Metallic. Sí, pero yo debuté en un, hacían en un, como un restaurante bar. Sí. Cada, era un jueves de cada mes. ¿Como parte del espectáculo? Sí, como parte, sí. No, era de, era función aparte, esa la hacía Pueblo, la función aparte. Pero era un restaurante como bar y se ponía, bueno, el ambiente ahí y ahí fue cuando debuté como Metallic en ese lugar y luego ya después en la Coliseo de Guadalajara. ¿Y el diseño de Metallic es así como traes la mascarita o cambió? No, cambió. Cambió. Cambió, sí, cambió el diseño. Lo modifiqué. ¿Era como técnico? Sí, técnico. Siempre he sido técnico. Siempre. Siempre. Cuando inicié era rudo. ¿En serio? Cuando inicié era rudo, sí. Qué buena observación porque no lo sabía. Sí, cuando inicié de rudo. Sí, por eso, pues muchos no saben, pero a mí me gustan los dos lados, el rudo y el técnico. ¿Pero cuál lo disfrutas más? El rudo. El rudo, sí. Así que, chavos, no lo van a traicionar. Los técnicos, porque se les puede voltear. Sí. Metallic. Sí, incluso en Atlanta, ahí ya me volteé al bando rudo. Así. Allí en una empresa, sí. Y no, la gente lo disfrutó. Me aventaron hasta lo que no. No me digas. Pero ese es el premio del rudo, ¿no? Sí, el rudo, sí. Que te vienten de todo. Sí, que te vienten de todo. Es como los rudos de antes, ¿no? Sí, sí, sí. Decían, a mí no me avientes aplausos. A mí aviéntame lo que quieras, pero a mí no me des aplausos. Decía Chicana, ahora que lo tuvimos aquí luchando por tus sueños, que ya está disponible el capítulo por si lo quiere ver nuestro público, que el 80% de la gente que iba a ver, iba a ver a los rudos, pero no a verlos para hidrolatarlos, sino para inventarles la madre, inventarles mil cosas. Y que antes un rudo sí la sufría, hoy hay más respeto, hay una línea que no se puede pasar de respeto. Y sí te mientan la madre, pero ese es el aplauso del público al trabajo del rudo, ¿no? Cuando alguien se mete con el rudo, fuertemente es que estás haciendo bien tu trabajo. Sí, incluso yo llegué a escuchar, no sé si también usted escuchó, que varios rudos tuvieron que salir con máscaras de otros luchadores porque los estaban esperando fuera de la arena. Chicana nos platicaba que está con pistola, o sea, la gente se apasionaba demasiado y aquí le metieron un balazo a Marta Villalobos, que también la tuvimos. También sí nos dice a sangre Chicana y a Marta Villalobos. Dice que que de repente sintió calentito la pierna y que le salió, entró y salió la bala. Y o sea, imagínate en esos tiempos cuando trabajaban ellos en la década de los ochentas, noventas, pues no había tanto respeto. Hoy sí, hoy sí. De hecho, a veces yo no sé qué piensas Metallic, pero decía Chicana que antes se distinguía un luchador rudo del técnico y ahorita si vas por primera vez a una arena, no sabes quién es el rudo del técnico porque todos hacen rudezas y todos hacen cosas acrobáticas. Sí, no se distingue, sí está muy parejo porque a veces el rudo quiere hacer movimientos aéreos que no los necesita. O sea, la verdad no los necesita. Sí. Y ahora que he estado ahí, porque ahorita ando de vacaciones en Guadalajara, porque yo vivo en Orlando, Orlando, Florida, y estoy entrenando ahí en la arena Jalisco. Y luego veo a los chavos, pues están altos y le digo no ocupas de hacer tantas cosas. Le digo con el cuerpo que tienes dos, tres cositas, pero bien hechas, efectivas, con eso tienes. ¿Y qué piensas de eso? ¿Estás de acuerdo o no? Que se confunda la gente con el luchador técnico rudo. O tú crees que tiene que haber, por ejemplo, un tipo de estilo para el luchador rudo y otro tipo de estilo para el luchador técnico. Yo digo que debe de haber un estilo rudo que se distinga al técnico y siento que eso va de la mano del profesor también que te enseña. Porque ahorita también ya cambió mucho eso de los profesores. Como dicen, ya hay mucho luchador que está hecho al vapor, que cualquiera da clases. Incluso a mí me han invitado a dar seminarios y a mí me pasa por la mente y digo, todavía no estoy para dar un seminario. Entreno ahí en la Jalisco porque lo hago parte de mi entrenamiento para agarrar condición, pero les transmito lo que he aprendido. Exacto. Pero tienes mucho tiempo. ¿Debutaste en qué año, dices? Aproximadamente. ¿Tienes 17, 18 años? Más o menos, sí. Tienes 35, más de 20 años como luchador, que se puede decir. Entonces, claro que estás listo para dar un seminario, para plasmar con tus palabras tus historias de vida, lo que tiene que pasar un luchador, cómo se tiene que formar, qué es lo que no debe de hacer un luchador. Porque también pienso yo, no sé lo que tú pienses, Metallica, pero a mí pienso yo que a veces el propio luchador cruza la línea de respeto hacia el público y eso origina que el público también se meta con el luchador. Sí, la verdad que sí, porque pues para eso está el ring, ¿no? Exacto. El ring es para luchar ahí, para luchar, sí. ¿No? Antes lo, ahorita lo acabamos de comentar, acabamos de hablar de los rudos. Los luchadores sí se bajaban, pero no andaban tanto entre las sillas, era nomás alrededor del ring y después ya se subían a hacer todos sus castigos. Eran originalitos, ¿no? También tenían sus castigos propios. Sí, sus propios detalles, ¿no? Que los hacías hacer diferentes a los demás y no se metía tanto el público con los luchadores ni el luchador con el público. Cuando ha pasado eso, que se ha visto en casos, porque ahora, gracias o desgraciadamente a las redes sociales, pues uno se da cuenta de todo. Se ha visto cómo se han visto involucrados luchadores profesionales que han agredido al público, que tampoco se vale porque estás catalogado como arma blanca a un luchador. O sea, peligroso y que tienes un poder extra, aparte de cualquier persona normal. Entonces hay que llevar, yo creo que una línea de respeto para que no pasen esas cosas. Sí siento que la gente se calienta, se emociona, pero se tiene que controlar todo eso porque puede haber problemas que después te puedes lamentar. No ha pasado nada, afortunadamente. Ahí me tocó en los 23 años que tuve como luchador ver cómo compañeros sí de repente le tiraban un golpe a un aficionado. Y viceversa, también el aficionado, envalentonado ya con la cerveza arriba, se prendían y a ver, cabrón, y te veo afuera. Y yo, híjole, esto ya no es parte del espectáculo. Sí, cuando incluso en la Arena México pusieron de recién el corralito que antes no estaba, a mí me encantó. ¿A poco? Sí, a mí me encantó el corralito que pusieron porque la gente también respeta al luchador y el luchador también ya no sale de su zona de trabajo. Exactamente, sí. A mí me encantó y yo le decía a Apolo cuando estaba ahí de encargado, deberían de hacerlo también aquí en Guadalajara, deberían de que la gente respete esa línea. Sí. Porque a veces el, ahora sí que el aficionado no respeta ya con dos, tres chelitas arriba, ya no respeta la verdad que sí. ¿Cómo están, señoras hermosas, caballeros? Me encuentro en El Chino Junior, el lugar donde se preparan las papas gigantes más ricas de Monterrey. Calidad, tamaño, al carbón, toppings al gusto como carne asada, trompo, sanchicha, tocino y guacamole. Además, déjenme recomendarles unas hamburguesas al carbón de tradición con receta casera riquísimas, doble y norteña con guacamole y chilitos, tacos de trompo, carne asada, campechanas y piratas. El Chino Junior cuenta con tres sucursales, Revolución, Madero y Riz Cortines, todas ellas con servicio de domicilio. Es muy fácil, usted lo único que tiene que hacer es descargar su aplicación, hacer su pedido y El Chino Junior se encarga de llevarle su pedido hasta la puerta de su casa. Para más información, sígalos en sus redes sociales. Oye, Metallic, qué bueno que estás platicando con nosotros de estas cositas que son parte de tu carrera y de tu experiencia como luchador. Me estabas platicando que inicias primeramente con el nombre de tu padre, después debutas o cambias al nombre de Metallic, que de ahí Apolo Dantes, a quien le mandamos un fuerte abrazo, tuvo la idea de ponerte ese nombre. ¿Y cuál fue la empresa donde empiezas a trabajar ya profesionalmente? Ahí estabas, se puede decir como local, pero la empresa profesional que dijiste, llegué a la Catedral de la Lucha Libre o llegué a Estados Unidos, a la New Japan, a la WWE. ¿Qué fue la primera o cuál fue la primera empresa a la cual tú llegas? Donde sentí que ya estaba la oportunidad ya para echarle con todo fue allí en la Arena Coliseo de Guadalajara. Porque ahí ya se ganaba bien. Ahí cuando ya llegué con Apolo, había mucho luchador de, ahora sí que de la vieja guardia. Sí, sí, sí. Era muy difícil pasar ahí en la Arena Coliseo. Te cargaban la mano, los señores te cargaban la mano. Pero es cuando te das cuenta que ya está ahora sí que lo profesional, ¿no? Ahora sí para hacer algo. Ya estabas preparado. Yo estaba así preparado porque yo venía preparado de la Arena Zapata, nos enseñaron desde abajo las bases y yo sacaba ahí la casta. Incluso a mí, muchos no saben, pero yo cuando debuté ahí en la Arena Coliseo de Guadalajara, a mí me bautizaron. ¿Cómo? ¿Después de que ya habías debutado anteriormente? Sí, yo ahí todo el que llegaba en la Arena Coliseo de Guadalajara le daban su debut, su bienvenida. Sí, su bienvenida. Muchos no saben, pero... El bautizo, ¿no? El bautizo, me tocaron como 25 raquetazos, más o menos como 25. ¿Era raquetazo o chelas? Era ra... No, yo te voy a comentar una. Yo llevaba el pomo y ya no lo saqué. Dile qué es el pomo al público. Pues la botella de vino, la botella de vino. Yo de cuando dijeron, pero a mí me dieron por culpa de otro, también otro chavo. Y yo, no, ya cuando dije, ¿me formaron? Dije, no, ¿ya para qué le saco la botella? Sí. Dije, pues ya me van a dar. Dije, todavía les voy a dar gollete. Dije, no. Van a agarrar más calor. Van a agarrar más calor. Sí, sí, sí. Pero lo que sí, pues aprendí. Dije, me voy a fijar quiénes son los que se pasaron de lanza cuando me toquen. Ahora sí. Y viene el regreso. Y viene el revire. No, güey. En el revire, sí. Y varios sí me tocaron de los que me dieron. No, cuando me tocó el revire. Pero sí, ya ahí en la Coliseo de Guadalajara fue cuando ya empecé profesionalmente. Y también pasé por un momento muy difícil ya estando ahí. A ver, platíquenos. En ese mentado volco. Sí, sí, sí. Donde le comentaba que hacían cada jueves de cada mes. Sí. El último, la última semana de cada mes era el jueves. Ok. Este, iba a ser un mortal de la segunda hacia atrás. ¿Para afuera? Para afuera, sí. El normal, el mortal de la segunda para afuera. Y se me resbalaron los pies. No manches. Y yo ya iba para atrás. Ya ibas clavado. Ya iba así para atrás y la cuerda me rebotó de cabeza. O sea, me rebotó y de pura cabeza al cemento. No mami. Sí. Estuve hospitalizado tres días. O sea, ¿qué pasó? ¿Te golpeaste la cabeza? Sí, caí de cabeza. ¿No le llegaste al rival? No. Pues me resbalé, sí. Sí. Yo creo que no se alcanzó a meter, pero de pura cabeza. ¿Y que perdiste el conocimiento? Sí. ¿Qué fue? Sí, yo perdí el conocimiento. Yo cuando desperté ya estaba en el hospital. Órale. Sí. Y ese día mi papá no iba a ir a verme. Y ya le digo, vamos, ándale, acompáñame. Él vio el accidente. Sí, me dice, parece que soltaron un coco hacia el suelo. Como bulto caíste, compadre. Sí. Y gracias a Dios, no, fue el puro golpe. Estuve tres días en observación, ahí en el hospital. Pero no, sí, cuando regresé a entrenar, echaba las maromas normalitas, las de para adelante y me mareaba. Neta. Sí. Y saliste de esa lesión y volviste otra vez. Salí de esa lesión, empecé a entrenar al pasito, al pasito. Y siempre me ha gustado a mí de que después del entrenamiento normal. Sí. Me gusta, pues, idear cosas, sacar cosas nuevas. Y ahí en el Arena Coliseo de Guadalajara, había un chavo que luchaba como, incluso es mi cuñado, metal blanco. Y era el único voladorcito que estaba, el que hacía más cositas. Y yo llegué y empecé a brincar las cuerdas, brincar y brincar y hacer mortales, cosas diferentes. También los chavos me ayudaban, ¿no? También los apoyos de los chavos que hay, los rudos, me ayudaban. Y pues yo siento que me veían tan lento, ¿no? Y me decían, ¿qué quieres hacer? A ver, ¿qué idea se te ocurre? Y empecé, y empecé. Y luego como había unas cuerdas que estaban gruesotas, no, pues pisaba con confianza. Empecé a sacar bien muchos ahí, lances nuevos. Pero dime una cosa, Metallica. Después del accidente ese que tuviste, donde estuviste tres días en el hospital, ¿ya desconfiabas hacer acrobacias arriba del rino o no? Porque eso te da como que miedo o temor de que volver a lesionarte, ¿no? No tanto. Como traía las ganas y estaba más chavo. Ya estabas enfocado. Ya estaba enfocado en lo que quería hacer. Y como ya estaba en el lugar donde quería estar, que ya era donde se ganaba más dinerito. Y siempre uno trae la, ahora sí que la ambición de sobresalir. Yo seguía entrenando, seguía. Eres una persona enfocada y también yo creo que muy perseverante. Porque luego platicar al público que antes de que empezáramos la entrevista tuvimos una pequeña charla. Porque yo me retiré, tengo más de 15 años retirado. Y por salud mental dejé de ver la lucha libre. Entonces tu carrera la conocía, pero así por encimita. Cuando supe que habías aceptado la invitación, me metí a investigar de tu carrera. Y platicando con él hace rato, querido público, me decía mi querido Metallic, que tú llevas a tu papá a trabajar en la construcción, algo así. Sí, en la construcción yo empecé a trabajar. Y que a la hora de comida, mi querido Metallic, se iba en chinga a entrenar y que tenía que llegar a cierta hora. Porque si no, ya no lo dejaban entrar al entrenamiento. Y terminaron el entrenamiento, volvió otra vez a la chinga con su papá a trabajar. Cuéntale al público todo eso, por favor. Sí, yo trabajaba en, ahora sí que en la construcción, en haciendo calles, quebrando piedra del cerro a marro. A marro, o sea, un marro que se le pone un palo como de, muchos le ponen de pino para que no te siembre tanto la mano. Ah, para eso eso que... Sí, para eso les ponen ese. Hay que saber de cuál material ponerle al marro. Porque si no, no, pero de todos modos sí que acababa uno bien adolorido de las manos. Había piedras que nos subíamos en ellas y les empezábamos a pegar. No, las dejábamos bien pequeñitas. Neta. Y al mediodía, a la hora de la comida, como eran los entrenamientos en la coliseo. Sí. Le dije a mi papá, le digo, ¿sabes qué? Me voy a entrenar. No, sí, vete. ¿Todo madreado? Sí, todo. ¿Todo cansado? Todo cansado, sí. Llegaba a mi casa, nomás a su casa. Gracias. Me echaba un baño y a entrenar. Porque si no llegaba uno a la hora, cerraba la puerta y ya no entrenabas. Aunque llegara así, oye... Sí, no, no, no. Estaba cerrado ya. Te mandaban arriba a las pesitas. Ok. O a entrenar olímpica con el profe Cochís. Orale. Sí. Perseverante. Sí, había mucha disciplina, ¿no? Sí. No, pues tenías hambre también de llegar a ser alguien dentro de la lucha libre. Sí, ya cuando llegué ahí a la arena colisa, la verdad que sí, ya llegué con hambre de triunfo y pues ahora sí que ahora lo valora uno más, ¿no? Sí. También lo que uno tiene por todo el proceso que a uno... Por todo lo que te ha costado, hermano. Ha costado, sí. No ha sido fácil llegar a donde estás. Sí. Después de que empiezas a recuperarte esa lesión y empiezas a sacar cositas diferentes, que hoy por hoy valga la redundancia, pero eso es lo que hace diferente el luchador. Hacer cosas innovadoras que no siempre son las mismas que hace el compañero, algo diferente. Entonces empiezas a trabajar sobre eso. Tenías buenas bases porque tus compañeros de luchador, de entrenamiento te ayudaban, ¿no? Sí, la verdad que sí. Empecé a sacar cosas nuevas, innovadoras y como se lo comentaba, estaba nomás el chavo este metal blanco, mi cuñado. Ok. Era el único voladorcito que estaba y empecé yo a brincar cuerdas, a sacar movimientos diferentes. Y Apolo y Máscara Mágica. ¿Cómo no? Ellos estaban de programación y ellos también veían los entrenamientos y pues me veían que hacía cosas diferentes a todos y me empezaron a brindar la oportunidad. Y lo que me gustaba mucho que eran los martes de glamour ahí en la arena Coliseo, de que eran manos a manos, o sea que brillabas más en un mano a mano. Pero era un compromiso también más grande. Pero era un compromiso más grande porque tenías que tener más condición. Sí, y toda la atención del mundo y luego los luchadores que ya eran colmilludos, ya eran los que me ponían. No, teníamos que sacar la casta. Sí, y estar así. Estar así, vivo, sí. ¿Qué vino después para Metallica? O sea, obviamente para ti la arena Coliseo en ese momento era lo más grande que te había pasado. Pero también luchaste, después de ahí vino la arena México o no? Sí, sí, no, la arena México porque Apolo me comentó, me habló a la oficina, oye, ¿te animas a ir a entrenar a México? Y le digo, sí, claro. ¿A entrenar? A entrenar, sí. No, no a luchar, a entrenar. Me dijo, ¿te animas a ir a entrenar a México? Al grupo del profe satánico, me comentó. Daniel, sí, un abrazo a ti, Dani. Me dijo, el señor satánico, ¿te animas? Digo, sí, 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 me animo. Dice, dentro de 15 días te va a tocar luchar contra él, me dijo. No, no. Te va a luchar contra él. Dice, ¿para qué le eches todas las ganas? ¿Para que te vea? Dice, y pues te haga la invitación a su grupo. Pero qué buena onda de Apolo, ¿no? Sí. Prepárate, cabrón, porque va a ser difícil. Sí, sí, o sea, prepárate, échale ganas para que te vea. Y sí, se llevó el momento de la lucha contra el satánico. Éramos tres contra tres. No recuerdo mis compañeros, pero nomás recuerdo el rival, el satánico. Sí, más importante. Y sí, y ya cuando se acaba la lucha, ya en el vestidor me pidió todos mis datos. Ah, sí. Sí, me pidió todos mis datos. Cuánto mide, cuánto pesa, cuántos años. Y a los 15 días me habla. Un martes, recuerdo muy bien un martes. Yo me quedaba después del entrenamiento, que entrenaba pesitas a ver la lucha. Sí. Me habla el satánico. Oiga, dice, va a haber una prueba en la Arena México. Dice, este, va a estar programación y en paz descanse el señor Alonso. Paco Alonso. Sí. En ese momento, también en paz descanse Héctor Garza. Iban a sacar este. Ah, mi compadre, abrazo hasta el cielo. Iban a sacar Los Ángeles, creo que se llamaba Los Ángeles de Héctor Garza. Ah, sí. Sí. Iban a sacar un grupito. Y por eso querían hacer esa convocatoria, esa prueba. Y fue cuando me habló el satánico. Me dice, ¿se anima a hacer la prueba? Le digo, sí. Ah, ok. Dice, pues, vaya a su casa, prepare sus cosas, porque ahorita mismo, dice, se tiene que vivir en la noche. Dice, es mañana. Dijo, es mañana. No, pues, que le hablo a mi papá. ¿Sabes qué? Oye, me están haciendo la invitación. No, pues, vente, arregla tus cosas y... Dale. Para que te vayas, sí. Llego a la Arena México. ¿Ya la conocías o nunca? No, nunca la conocía. ¿Cuál fue tu impresión? No, pues, muy bonita, la verdad que sí. Enorme. Ya, enorme. Ve uno la arena. Te impone, ¿no? Ve el rin uno y te impone. Sí, cómo no. Sí, la verdad que sí te impone. Y que llego y empecé a ver también a los compañeros. Empezaron a llegar. ¿Al gimnasio o al rin de allá de la Arena México? No, al rin de allá. Fue en el rin principal de abajo. ¿Nierda? Sí. Sí, cuando entré, pues, la impresión de ver la arena y todo, muy bonita. Y luego, pues, la mentada catedral, ¿no? De la lucha libre. No, es la catedral de la lucha libre. La catedral, porque siempre hay lucha. Sí, sí, sí. Ya. Y el que iba a dar el entrenamiento era Virus. Ah, ok. El señor Virus. Bueno. Que iba a dar el entrenamiento. Y que llego y, pues, también a darles a la prueba. Pero ya ibas con más confianza y más seguro, ¿no? Sí, ya iba con más. Sí iba con nervio, pero pues ya más preparadito. Sí, ya con la fogueada de la Arena Coliseo de Guadalajara. Sí. Te sirvió bastante. Ya más, sí, me sirvió bastante. Sí. Y fue cuando hice la prueba ahí en la Arena México. Ok. Y también, acabando el entrenamiento, la prueba, llega el profesor satánico y me paga mi boleto del camión. Ah, sí. Él de su bolsa me lo pagó. Me dice, yo ahorita lo cobro, no hay ningún problema. Y ya, este, voy por el pasillo y me encuentro a Misterioso Junior. Ya, ¿qué onda pareja? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Dice, yo ahorita estaba en programación, estaban hablando de ti, me dice. Ah, sí. Sí. Estaban hablando de ti, dice, no, pues, creo que ya te vas a quedar, me dice aquí. Ay, qué chingón. Sí. Y pues, la neta, sentí, sentí bonito, ¿no? ¿Cómo no? Sentí bien chingón. Y ya agarré y pues me regresé yo, yo a Guadalajara. Nada más ibas a la prueba. Sí, nomás fue la prueba, me regresé, sí. Nomás me pagó mi boleto para ir a la prueba el señor satánico. Ajá. Y me regresé a, o sea, a seguir entrenando a la Arena Coliseo de Guadalajara. Y a la semana que me, que me hacen la invitación para una entrevista, iban a entrevistar a un novato. Sí. Y a un, ya una leyenda. Y sin querer, el, la leyenda del señor Blue Panther. Uh, tal quien tú admirabas. O sea, el que yo admiraba y el novato era yo. Y nomás me llevaron también para esa entrevista. ¿En serio? Sí. Sin luchar. Sin luchar nomás. ¿Sabes qué? Oye, traete tu equipo porque te van a hacer una entrevista. Quieren entrevistar un, un novato y, y una leyenda. Y una leyenda. Le digo, ¿cómo es el destino? ¿Ves cómo pasa el señor Blue Panther? Que yo lo, lo admiro al señor. Sí, cómo no. Cómo se van acomodando las piezas del satánico. Gran maestro, te ayuda y te dice vente. Y luego conoces ahí personalmente en una entrevista a Genaro Blue Panther, que le mandamos un fuerte abrazo. ¿Y cuándo empiezas a trabajar ahí, Metallico? Ya como, como el mes me, me habló el satánico. ¿Sabes qué? Ya vengase para acá porque ya va a empezar a, a entrenar. Sí. Y llegando luego luego me metieron un torneo también. Un torneo y empecé ahí ya, ya a trabajar en la arena de México. ¿Uno chavos, jabatos o no? Eran, no, ya chavos que tenían tiempo ahí. Órale. Sí. El Metallico, incluso pusieron a Metallico y Metallic. Ah, cabrón. Sí. ¿No hubo bronca ahí con el nombre o no? No, no había, porque como Metallic, como este, como es más en, yo siento que como más en inglés, ¿no? Sí. Metallico. Metallico. Ok. O sea, lo mismo, el mismo significado, ¿verdad? Sí, una letra más. Pero yo digo, a lo mejor se les ocurrió, dijeron Metallic y Metallico juntos y era un torneo de parejas. Ok. Nos pusieron ahí, ahí juntos. ¿Ese nombre tú lo tienes registrado o no? Sí. Ah. El de, el de Metallic. El de Metallic. Sí, el de Metallic. En paz descanse, el señor Alonso me lo regaló a mí. ¿En serio? Sí. Platícanos también, este, tienes una anécdota muy interesante que me platicabas hace ratito de Paco Alonso cuando te empiezas a ir a la Arena México y no tenías dónde quedarte. La primera vez que conocí al señor Alonso cuando, cuando me mandó a hablar a su oficina también, ya empezamos a platicar y le comenté de dónde venía yo, o sea, de, de trabajar en la construcción y me quería mandar a vivir ahí en la casa del, del tío Ringo, le dicen el tío Ringo, el tío Ringo Mendoza. Ringo Mendoza, sí. Pero en ese tiempo me, me hacía la invitación mi paisano, que también le mando un saludo a Orus. Ok. Él es de Guadalajara y estaba también su tío el Ángel Blanco Junior. Ellos ya estaban allá entrenando. Ajá. Y él me hizo la invitación para estar en su departamento y fue cuando le comenté al señor Alonso. Sí. Y me dijo el señor Alonso, me dice, no, está bien, dice, ahí quédate con, con ellos a vivir. Si, si te sientes a gusto, ahí quédate. Yo te voy a pagar la renta. Me dice, yo te voy a estar ayudando cada mes para, para que este, para que te ayudes. Y qué chingón. Sí, sí, la verdad que sí, muy, muy agradecido con el, el señor Alonso, porque muchos no saben, incluso yo no había comentado esto nunca. No, hoy te lo agradecemos que lo platiques aquí luchando por tus sueños. Pero pues la verdad que me nació, ¿no? Me nació contarlo. Porque a veces no me gusta también como que mucha gente también la envidia y todo eso. Oh, ¿por qué si le pagan a él? ¿Por qué? No, pero eso es bueno decirlo, porque a veces piensan que los empresarios o dueños de las empresas, como AAA o Consejo Mundial de Lucha Libre o cualquier otra empresa, que solamente buscan su puro beneficio propio, ¿no? Beneficio, sí. Y no, en este caso, digo, una persona que viene de provincia con el sueño de llegar a ser un luchador profesional y que el mero, mero de la empresa te diga, no te preocupes, chavo, yo te voy a ayudar a pagar tu departamento, la renta. Es una aliviana, hermano. Y yo siento que lo hizo más que nada porque pues sabía mi historia de vida, ¿no? De dónde venía, de la construcción. Sí, sí, sí. Que no traía, o así, que económicamente no iba bien, ¿verdad? Me echó la mano y también como siento que me vio talento, haber dicho, pues este chavo lo voy a apoyar. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en la Arena México? La Arena México fueron aproximadamente unos cuatro años. Ah, sí, estuviste haciendo una temporada de cuatro años. Sí, unos más o menos cuatro años. Y después de ahí pues ya brinqué a Japón. Pero antes de Japón, ¿tuviste algunos encuentros interesantes que digas tú, este vale la pena para mí comentarlo? Siempre que enfrentaba al negrito Casas. ¿En serio? Era el que me sacaba la casta, sí. En los manos a manos. Ese aferrado el señor y pues siempre voy a estar agradecido porque también fue de los que me echó la mano, me apoyó. Pero te hacía verte y te hacía crecerte también, ¿no? Sí, porque eran enfrentamientos que a la gente le gustaba y te sacaban la casta, ¿no? Uno como novato y él ya como leyenda, como estrella de la Arena México consolidado. Y uno queriendo sobresalir, pues la verdad que yo me brindaba al máximo siempre. Ok. ¿Te vas después a Japón? ¿Me platicas? Después me hacen la invitación para New Japan. Sí. Para un torneo también de parejas. Fuimos Valiente y yo. ¿Con el mismo nombre, Metallica? No, perdón. Ya era cuando se viene la transformación de Máscara Dorada. Ok. De hecho, de Máscara Dorada quiero hacer una acotación. Normalmente, cuando un luchador de nombre se da el nombre o se lo presta a alguien, es por ejemplo, Espectro, Espectro Junior. Abismo, Abismo Negro Junior o Mini Abismo. Mini Abismo. Psicosis, Mini Psicosis. Psicosis. Y en este caso tengo entendido que Máscarita Dorada, un luchador mini, te presta o te cede el nombre para Máscara Dorada. ¿Es cierto eso o no? Sí. Platícalo, por favor. Y también el destino, cómo se acumula las piezas. A ver. Máscarita, en su momento Máscarita Dorada, que fue Máscarita Sagrada en AAA. ¿Cómo no? Gran luchador. Gran luchador. De los mejores minis que ha habido. El mini. Él salió de donde yo salí también, de esa arenita. ¿A poco? Él aprendió, él entrenaba con mi papá. ¿No se conocían? Sí. Puta. Le digo, yo te conozco desde cuando yo estaba de tu tamaño. Le decía. A ver si no se encabronó. A ver si no se encabronó. Lo me dice, respétame, soy tu papá. Sí. Respétame, soy tu papá. Y luego se viene la transformación de Máscara Dorada. Me habla igual el señor Alonso. Sí, sí, sí. Me dice, oye, ¿sabes qué? Mira, mándate a hacer este equipo. Me da el diseño de Máscara Dorada. Sí. De Máscarita Dorada. Pero eso lo usaba Máscarita. Sí. Sí, o sea, era la primera vez totalmente al revés, ¿no? Qué horrible si iba a ser grande. Sí, grande, grande. Sí, sí, sí. Sí. Y a mí Máscarita Dorada me habló. Ok. Me dijo, oye, ¿ya te entregaron el diseño? ¿Qué vas a mandar a hacer el equipo? Pero no me había dicho, o sea, que iba a venir la transformación de Máscarita Dorada a Máscara Dorada. Nomás me dijeron, mándate a hacer el equipo. Sí. Y pues ya cuando se lo llevo y todo eso, no sabes qué, pues se va a venir la presentación de Máscara Dorada. Máscara Dorada. Sí, 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 sí. Y luego viene la invitación para New Japan al torneo de parejas. Ya fui como... Una gran empresa. Sí, como Máscara Dorada con Valiente. Primera vez que te vas a Japón. Primera vez que iba para Japón. No sabía nada. Y... La cultura de allá. La cultura bien diferente. La comida. La comida, sí. Pero está... Este es un país muy bonito, ¿no? Sí. Y luego nos fue bien mal porque llegamos y no llegaron nuestras maletas. Donde llevamos la vendimia. Y... Lo bueno que yo llevaba una maletita y llevaba ahí un equipo. Ok. Allá me tuvieron que prestar unas botas y unas rodilleras. Sí, imagínate para hacer tu equipo y el diseño y todo. Y la vendimia, querido público, son las máscaras, el equipo de lucha libre que lleva el luchador. Porque allá en Japón veneran mucho el luchador mexicano. Entonces todo lo que el luchador mexicano lleva a Japón siempre se vende. Sí, siempre las camisitas, las máscaras y la gente siempre nos apoya mucho. Sí, sí, sí. Y viene la invitación de New Japan, hacemos ese torneo, regresamos a México y sigo trabajando. Y se vienen las oportunidades en la Arena México. Se vienen las oportunidades. Después de que ahora sí que hago historia en ser la transformación del mini al grande. El grande, sí. También hago historia en ser cuatro veces campeón. Soy el único que ha tenido cuatro veces, cuatro veces, cuatro campeonatos del consejo. Platícame esos campeonatos. Es el campeonato mundial welter. Sí. El nacional de tercias, el mundial de tercias y el ligero. No, pues lo ganaste todo ahí. Sí, lo gané. Así que los cuatro campeonatos del consejo. El único luchador que ha tenido cuatro campeonatos del consejo mundial. La verdad que sí, porque hay mucho nivel luchístico ahí. Sí, sí, yo andaba para todos los cuatro, con mis cuatro campeonatos. No, bien pesados, bien pesados. ¿Alguna vez te pusiste la máscara o no? La máscara aquí en Guadalajara. Sí. Sí, pero con el nombre de Metallic. De Metallic. Sí, máscara contra cabellera. Y la ganaste, obviamente. Gané, sí. Gané la cabellera. Y pues fueron de mis máximos logros que hice en la Arena México al tener los cuatro campeonatos del consejo. Del consejo. Del consejo mundial del luché. Si tuviste un accidente y te preocupa que te pregunten, ¿ahorraste, compadre? No te agobien ni te angusties, porque mi querido abogado Mario Dávila le va a poner espaldas planas a todos tus problemas y te va a llevar del choque al cheque. Para más información, manda mensaje al WhatsApp que aparece aquí abajo. Y recuerda, en caso de accidente, llama a Mario Dávila. Continuamos con más de Luchando por tus Sueños. Fíjate, después de luchar en una arenita con el nombre de tu padre, luego Metallic, luego Máscara Dorada, de debutar en México, la Catedral de la Lucha Libre de Japón, una de las empresas más representativas de la mejor lucha libre mundial, que es la de New Japan. Regresas a la arena México, tienes cuatro campeonatos y todavía sigues creciendo y pisas el sueño y el suelo estadounidense y americano, ¿no? Te vas a trabajar también a la empresa WWE. Sí, antes que demos ese paso, quisiera comentarle también que soy el único mexicano también que ha tenido un contrato con New Japan. También New Japan. ¿Es el único? Sí, el único mexicano. ¿Han ido mexicanos a trabajar? Han ido mexicanos solo por fechas. Pero sin contrato. Pero con un contrato soy el único también. ¿Y estuviste trabajando un buen tiempo para ellos? Un año para ellos, sí. Porque en una cena me invitó uno de programación y ahí estábamos cenando, estábamos platicando. Y así tal cual, se lo comentó, me dijo, deja el consejo, vente a New Japan, así me dijo, así, vente con tu familia, dice, aquí este, aquí hay trabajo, sí, aquí hay trabajo, aquí te damos contrato. Y le digo, no, le digo, pues es que yo siempre he sido agradecido. Cuando eres agradecido, la vida te va bien. Claro, y leal también. Sí, leal, yo digo, mejor ayúdeme un añito a un contrato, le digo, yo voy y hablo con el señor Alonso y le comento. Una temporada de un año. Una temporadita de un año, le dije. Digo, porque, pues para venirme, le digo, y me ha apoyado mucho, le digo, el señor Alonso para descanse, le digo, ¿para qué traicionarlo? Claro. No, la verdad que no hay necesidad. Le digo, mejor écheme la mano, un añito, voy y le comento al señor Alonso y ¿cómo ve? Sí, llegué de la gira y voy con el señor Alonso y oye, señor Alonso, sí, cómo me están haciendo una invitación para para New Japan, un añito, un contratito. Me dice, sí, no hay ningún problema, dice, vete, sí, en serio, sí, me pidió alguna comisión o algo, no, no comisión ni nada, sí, como ellos tenían el convenio, ok, dice, o sea, a mí me conviene para seguir teniendo el convenio, vete, no hay ningún problema un año, nomás que New Japan quería que solo luchara en Japón, no querían que luchara el México. Y yo estuve viviendo en Japón, temporadas era de mes, mes y medio, lo máximo que duré fueron dos meses. ¿Y te regresabas? Me regresaba, sí, estaba una semana, 15 días y para atrás. No me digas, en chinga trabajando, viajando. Allá solo, aquí llegaba nomás de vacaciones a Guadalajara. Ah, yo pensé que vinieras a trabajar acá. No, 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 ellos no querían que trabajara en México para nada, o sea, el contrato era nomás para Japón. ¿Para qué? ¿Para que no te fueras a lastimar o algo? Pues yo me imagino. Pero venías a disfrutar a tu familia, ¿no? Sí, venía a disfrutar a mi familia, sí. Y te volvías a regresar. Sí, sí, me tocó giras que nomás venía una semana, estaba 7 días y vámonos para atrás a Japón. ¿Y cuántas horas de aquí a Japón? 16, 14. Más o menos como 16, sí. Sí, es una chinga. Sí, a veces volaba de Guadalajara a Los Ángeles. Los Ángeles. O de Guadalajara a Dallas. Ok. O Houston, como es donde hay más vuelos para Japón. Los Ángeles, Houston y Dallas hasta allá. Pero son bonitos los viajes, ¿no? Llevas comidita, tomadera, de todo un poquito. Sí, de todo un poquito, sí. 16 horas, imagínense, querido público hasta allá. Pero en avión. Sí, también hice historia porque pues también el único mexicano bajó un contrato con New Japan. Y luego se hizo oficial porque normalmente ellos tienen un evento cada año de Fantástica Manía. Sí. Es cuando llevan como unos 10, 15 luchadores mexicanos y los combinan contra New Japan. Y nadie sabía, nadie. Porque dice el señor Alonso, no le digas a nadie, dice, ¿por qué? ¿Se me van a chiflar o qué? No, es que va a ser sorpresa. Dice, vamos a hacer una sorpresa en lo de Fantástica Manía. Sí. Dice, la última función, tú vas en la estrella. Dice, cuando te hacen la presentación, ahí vamos a anunciar. Y ya sube el presidente de New Japan y tipo fútbol, me pone la sudadera de New Japan. Ah, sí. Y ya está hablando en japonés que me habían firmado por un año. ¿Qué pensaban o qué te decían tus papás de todo lo que habías logrado hasta ese momento? Pues no expresan mucho, pero bien contentos. O sea, yo les veía que estaban bien, bien contentos, orgullosos. Sí, pues todo lo que uno ha pasado, desde donde viene, desde la arenita, que luchaba con siete gentes, hasta llegar hasta el Tokio Dome en Japón. Perdón, la pregunta, ¿eres casado o no? Sí. Para ese entonces ya tenías tu familia. Ya tenía a mi niña, la más grande. ¿En serio? Sí, cuando iba a Japón también era lo que me dolía cuando llegaba. Te partías en dos, cabrón. Sí, te partías en dos, cabrón. Sí, irte y dejar a tu bebé. Sí, dejar a mi niña. Chiquita, sí. Ese es el precio que paga todo luchador que empieza a viajar y a conocer continentes, países, ciudades. De todo un poco, ¿no? Sí, o sea, por eso más lo valora uno, ¿no? Claro. Porque la familia siempre ha estado apoyándome. Sí, exacto. Mi esposa, mis niñas, sí, cuando en una gira ya cuando mi niña estaba más grandecita, cuando regresé, la suelta y mi esposa y la niña empiezan a caminar. ¿No te diste...? No, o sea, yo no sabía que ya caminaba mi niña. Así me pasó con mi hijo, el mayor, fíjate. Sí. Ellos, mi familia, siempre iban al aeropuerto a recoger. No sé si fue con Víctor o con Priscila, pero uno de mis hijos, tengo cuatro. Ok. Llego al aeropuerto y siempre ellos metían el carro de estacionamiento y ahorita ya me esperan afuera. Ya llegaste, bueno, súbete. Te abro la puerta para que tú subas la moleta. Pero antes, pues, es con mis huercos ahí, ¿no? Y me veían y pues el corredero apenas salía de donde recoges el equipaje. Pero uno de ellos, cuando yo me fui de gira no sé a dónde, dos, tres semanas, todavía no he dado sus primeros pasos. Y cuando va por mí, me lo sueltan y tres, cuatro pasitos y abrazar mi puta. No sabes lo que sentí. Sentimientos encontrados. Por un lado, feliz de no mames esos primeros pasos y viene a recibirme. Pero por otro lado, pues no estuve en sus primeros pasos porque seguramente para dar esos pasos que yo vi, ya había dado algunos pasitos anteriormente. Y sabes que no estuve yo ahí. Es el precio que paga uno, ¿no? Sí, me pasó lo mismo cuando abrí la puerta del departamento. Suelta a la niña a mi esposa y empieza a caminar, ¿no? Sí. Se siente bien. Pero es parte del bonito. Sí, es parte. Háblanos de Estados Unidos, porque también hiciste una gran carrera por allá. Sí, cuando regresé de Japón, también a los dos meses, me hicieron la invitación para el torneo de peso crucero de WWE. Yo luché con un, este, es irlandés, este, Chris David, se llama. Ahí lo conocen como Finn Balor, mucha gente. Pero luchaste con él en Japón. En Japón, sí. Incluso mi debut fue contra él. Pues la primera vez que fui a Japón. Sí. Fue contra él en el torneo de parejas. Y en el tiempo que estuve en el año, pues hicimos buena amistad y todo, y seguimos en contacto. Cuando regreso yo de Japón, que acabé mi contrato de un año con New Japan, regreso y me manda la invitación, Chris David, me dice, oye, amigo, dice, va a haber un torneo. ¿Te animas a venir? Dije, ahí voy otra vez con el señor Alonso. Dije, a decirle otra vez, a ver si me quiere dejar ir. Dije, pues si me deja ir, bueno, si no, pues ni modo. Y voy y le comento, me dice, pues por mi nombre. Ahí vienes otra vez, me dice. ¿Ahora qué? Ahora qué quieres. No, pues sabe qué, mire, me están haciendo la invitación para ir a un torneo de WWE. ¿Cómo ve? ¿Me da chance de ir? WWE, hermano. Sí, así que las grandes ligas, ¿no? Sí, cómo no. Y se me queda viendo. Me dice, va a programación, checa las fechas, dice, a ver si no tiene nada. Importante. Y luego vienes. Ya fui a programación y, oiga, estas fechas, no, es todo. Todo tranquilo, son fechas normales, o sea, no hay nada de secuencia ni nada, ¿no? Sí. Ya regreso con el señor Alonso, paz, descanse. No, dice que todo está normal, son luchas normales, o sea, no hay nada. Nada especial. Sí. Dice, ay. Dice, pues ve, dile a programación. Que por tus propios tanates te vas a ir, que no te dejé ir, así me dijo. Pero todos sabemos que el señor sabía del negocio. Sí, como no. El señor Alonso sabía del negocio. Era un acuerdo, sí. Sí. Yo dije, no, pues a la mujer les va a decir, no, yo le doy permiso, ¿no? Pero así me dijo, ve, dile a programación que te dé las fechas y que te vas a ir por tus propios... Guantalones. Guantalones, sí. Y ya, pues le hablo a Príncipe, ¿sabes qué? Sí. Tales fechas. Y nomás me habían hecho la invitación para dos fechas a mí. Cuando llego... Seguramente él te invita porque ya les había dado algún material tuyo y te habían visto. Sí. ¿Estás de acuerdo que tu trabajo es el que te recomiendan siempre, no? Y New Japan, la verdad que cuando uno lucha en New Japan, WWE tiene mucho en los ojos allá de aquel lado. Sí, porque son puros luchadores tops. Luchadores, sí, tops. Sí, claro. Sí, porque siempre lo he comentado, digo, casi la mayoría que sale de New Japan va para WWE. Ahorita están yendo varios para AEW, pero la mayoría para WWE, ¿sí? Y yo siento que ya me habían visto también, por eso me hizo la invitación y todo eso. Y el señor Triple H, como era el bueno que estaba ahí en NXT, pues fue cuando se les vino la idea del torneo del peso crucero. Y a mí nomás me habían hecho la invitación para dos fechas. Y ya que hago la primera fecha, cuando llego a Estados Unidos... ¿Recuerdas un guirio que tocó? Me tocó contra un chileno. Ok. Contra un chileno. Éramos como 32, creo, más o menos. Ah, pesado. Sí, de diferentes, 32, sí. Y me tocó contra el chileno y gané. Y yo dije, pues en la segunda a lo mejor ya hasta ahí me ocupan. Sí. Y no, en la segunda que me dice, no, ¿sabes qué? Te vamos a ocupar más tiempo. Oh, pues ahí regreso otra vez con el señor Alonso. Nomás. Y yo le he pedido así nomás esas fechas. Me dice, pues dile que te las den. Pero eso le servía también a la empresa de lucha libre. Sí, porque yo estaba, o sea, también era un plus porque estaba luchando para WWE y estaba luchando para el Consejo. Y venías de la Arena México. Sí, y estaba luchando para el Consejo. O sea, que era muy difícil, ¿no? Por los egos siempre es muy difícil que te dejen luchar en otra empresa. Sí, sí, sí. Las competencias de las empresas y cosas así. Y siento que también lo que me ayudó mucho con el señor Alonso, que yo le decía siempre la verdad. Sin filtros. Sin filtros. Yo le dije, ¿sabe qué? Cuando me ofrezcan a mi contrato, yo voy a venir y le voy a decir, ¿sabe qué? Me ofrecí un contrato. Mire, así está el contrato. Se lo enseño. Y si hay la oportunidad de ir a probar suerte, pues voy. Si no, no hay ningún problema. Sí, lo tomabas en cuenta. Sí, o sea, lo tomaba en cuenta siempre. La empresa, el señor lo tomaba en cuenta. Sí. Y así sucedió. Que voy a la tercera fecha y que gano otra vez. Órale. Y que me ofrecen contrato. Sí. No miras, hoy voy otra vez con los pacotes. Sí, no fui con el señor Alonso, me regresé. ¿Sabe qué? Mire, ya me están ofreciendo contrato. Son tres añitos. Y son dólares, compadre. Sí, le digo, le digo, este, le digo, denme chance de ir a probar suerte. Ahora tres años, le dije. Le digo, ya me dio chance en Japón un año. Le digo, ahora, pues, W, W, son tres añitos. Le digo, denme chance de ir a probar suerte. Le digo, cuando termine mi contrato, pues, yo quiero regresar al consejo. Me dijo, ve. ¿En serio? Sí, me dijo, aquí las puertas del consejo están abiertas. Qué buena onda, que no te puso trabas. Sí. Sí, la verdad que sí, siempre me apoyó. Y siempre lo dije cuando yo salí de WWE. Sí. Siempre, por agradecimiento al señor Alonso, regresé al consejo. Ah, sí. Sí, yo regresé al consejo. Órale. Sí. No más que, pues, cambia todo. Ya no lo mismo. Pues es que todo cambia, todo evoluciona. Todo cambia, todo evoluciona. Ponen a otra gente que, pues, a lo mejor no te valora tanto, no saben el proceso que has pasado. En programación. En programación. En programación, sí. Entra gente nueva y ya no te ven igual. Es el riesgo del corre uno cuando se va de una empresa. Sí. Tal vez si te hubieras quedado, esas personas que ahora son nuevos para ti, te hubieran conocido y tú, pues, entraron y ya estabas tú. Pero entraron y no estabas. Sí. Entonces es difícil que a veces sepan de tu carrera. Y más difícil, ¿no? Que también la gente sea agradecida porque, pues, yo he visto la mayoría de que salieron del consejo. O sea, salieron y fueron para AAA. Y yo soy el único que también salió de WWE y regresé al consejo. Ahorita que dices AAA, y sea honesto, compadre, te gustaría probar suerte. Has estado en AAA, ¿no? ¿Verdad? Nunca. ¿Alguna vez tienes pensado o ha entrado así en tu cabeza, en tu mente entrar a AAA? También esta es una exclusiva. Ya hablé con Dorian. También tuvimos una plática. No me digas. Sí, yo también estuve hablando con él. ¿Qué falta? Y ahí en su oficina, pues, nomás que suene mi teléfono y me diga, que me diga, ¿estás disponible esta fecha? Yo pensé que sonara el timbre de tu aplicación del banco, ¿no? Del banco, no, eso no. Ok. Sí, porque, pues, digo, si hubiera sido por dinero, desde cuando salí de WWE, hubiera buscado otro lugar, ¿no? Sí, porque yo creo que en la empresa WWE, obviamente, son dólares de pagar muy bien. Sí, sí, o sea, son las grandes ligas. Sé lo que he comentado, de que es como llegar a los Yankees, a los Dodgers. Sí, al Real Madrid, al Barcelona. Yo creo que estaría muy padre e encajarías bastante bien con tu estilo de lucha, con varios elementos de la AAA. Y harías una muy buena temporada y trabajo dentro de la AAA. Vamos a refrescarle la memoria a Dorian y a decirles que tuvimos aquí en este podcast de Luchando por Tus Sueños. Y ojalá que próximamente el público te vea, si se puede, en AAA y si no, donde sea, pero activo y viéndote hacer lo que sabes hacer. Sí, la verdad que siempre he hablado con la verdad y me gusta, AAA también, o sea, me gusta, es una empresa que innova, que tiene buenos elementos. Sí, la verdad, sí. Y me gusta trabajar, ¿no? Yo no estoy peleado con mi negocio, porque pues de esto vivo, más que nada, de esto vivo. No puede uno pelear con lo que te da de comer, ¿verdad? ¿Ahorita estás trabajando de manera independiente o estás en la Arena México o qué estás haciendo ahorita? Independiente. Independiente, sí. ¿Qué tal es trabajar así como independiente? Es difícil, pero también bonito, porque ahorita aprovecho más a mi familia. Trabajo cuando yo quiero, cuando no, aprovecho a mi familia el tiempo que anduve fuera. Ok. Ahora sí que eres el dueño de tu tiempo, ¿no? Sí, de mi tiempo, sí. Ahorita ya las fechas. Ah, no, pues agarro esta fechita. Esta no. Mejor estoy con mi familia que tienen un evento en la escuela o algo. Ok. Y como yo estoy viviendo ahorita en Orlando, Florida, pues mi niña es que al rato quieren estar en Disney. Imagínese. Pero sí es importante también que estés activo dentro del cuadro mágico que es la televisión. Y tengas ese aparador, porque al igual que en la lucha, querido público, un actor cuando hace una novela y llega a tener éxito en la novela, el éxito o la vigencia del actor le dura entre un 80 a 90 por ciento un año. Ya más de un año. Si la gente no te ve, te empieza a olvidar. Sí, se olvida. Sí. Digo, te recuerdan y si le dicen tu nombre. Ah, sí, claro que sí. Un gran actor en la lucha libre igual. Oye, metal. Ah, no, sí, me acuerdo que estuvo en la New Japan. Sí, lo vi trabajar en la WWE. Creo que también trabajaste con el lado de Rey Misterio, ¿no? Algo así. Con Rey, sí. También, ¿verdad? Tuviste oportunidad de trabajar con él. Tuviste oportunidad en Chile. Trabajamos de parejas. Y no cualquiera, ¿eh? Y enfrentarlo mano a mano también. Ah, no me digas. Y en un lugar también mítico, en el Madison Square Garden. Lucho no, no, me imagino, ¿no? Sí, una lucha, sí. ¿Qué tal trabajar con mi querido Oscar? No, facilito. Sí. Sí. Estaba nervioso, pero ya cuando sale un al ring ya se lo olvida. Y muy profesional. Sí, muy profesional, sí. Sí, sí, sí. Entonces te digo que ojalá. Digo, ahorita maneja tu tiempo. Él fue uno también, lo vi en una entrevista que dijo que en cierto momento de su carrera luchística, él renunció a la WWE y dijo, quiero tener dos, tres años de descanso. Descanso. Pero no descanso de dejar de luchar, querido público. Descanso de dejar de trabajar por una empresa y que te dijeran, oye, este martes vas a este lugar, el fin de semana te vas a esta gira. Y entonces él ya fue, igual que tú, dueño de su propio tiempo y lo manejó a su antojo. Y ahorita regresó nuevamente porque su trabajo lo volvió a recomendar y posicionar. Y es una de las máximas figuras de la WWE. Sí, es una leyenda, un rey misterio largo que es una leyenda y siempre nos dio buenos consejos. Yo cuando estuve allí, cuando luchamos de parejas, cuando lo enfrenté, o sea, siempre me dijo, no te desesperes. Y la verdad, yo sí me desesperé. ¿A poco? Sí, yo me desesperé porque me sentía que estaba en la banca como un futbolista, que no me tomaban en cuenta para una buena historia. Y fue cuando ya llegaba y me cambiaba sin ganas. ¿En serio? Sí, me desmotivaba un poco porque yo sentía que podía dar más. Pero si lo ves de otro punto de vista, mi querido Metallic, tiene sus cosas positivas y negativas. Por ejemplo, si en una empresa de México, querido público, el luchador no lucha, no hay entradas para su casa. A diferencia de la WWE, porque si ahí tú tienes un contrato, luches o no luches, tú tienes tu cheque. ¿Cierto o no? Sí, sí, la verdad que sí. Pero a ti te importaba estar arriba de un ring, ¿no? Sí, a mí lo que me importaba era estar arriba de un ring y yo hablé con ellos, con el señor Vince. Yo hablé, muchos también no saben. Yo acabo de firmar un contrato nuevo porque se me acabó mi contrato. Ya te quedaba una semana y les firmé tres años más. ¡Órale! Y un buen dinero también. Una buena lana. Una buena lana y les comenté, yo lo único que quiero es proyección. O sea, que me apoyen para ahorita que puedo brincar las cuerdas, que puedo hacer varias cosas, ¿no? Estás bien centrado, amigo. Déjame decirte que estás bien centrado. Sí, este, siempre hablando pues con la verdad. Lo que es. Sí, lo que es. Y me dijeron, sí, te vamos a apoyar, te vamos a ir a hacer una historia. Les firmé otros tres años, pero también hablé con ellos, con la verdad. Les dije, si yo veo que siguen con lo mismo. Teniéndome la banca, ¿no? Sí, teniéndome la banca, con lo mismo, teniéndome la banca. Pues denme mi liberación. A pesar de que tenías tu lana seguro. Sí, sí, y este, y al mes seguían igual y pues la verdad ya llegaba y desmotivado, me descambiaba, que me tocaba trabajar. Ya no trabajaba con ese mismo. Las mismas ganas, ¿no? Con las mismas ganas, esa motivación. Ya lo hacía por compromiso porque tenía el contrato. Ok. Y este, y hablé con ellos ya. Ya no estoy, ya no estoy a gusto, ya no estoy contento. ¿Sabe qué? Denme mi liberación. Y yo, pues, pensaba regresar al consejo. Sí. Y como tienen convenio con New Japan, yo dije, pues estoy trabajando con el consejo, con New Japan. Exacto. Este, voy a hacer lo que me gusta, pero pues todo cambia. Llega uno al consejo, nuevas gentes, no te valoran, te dan la espalda, porque yo también lo comenté en otras entrevistas. Sí. Pero también esta es una exclusiva de que yo iba a trabajar con ellos siete fechas, siete fechas. ¿A dónde el consejo? Yo iba a trabajar siete fechas, por lo que yo ganaba una en Estados Unidos. Ay, cabrón. O sea, también echándole la mano, ¿no? Las cosas cambian, las cosas evolucionan y para tu mala fortuna ya no estaba esa persona que siempre te apoyó, que te pagó, te ayudó a pagar la renta de tu departamento, que te dio carta libre para que te fueras a un contrato de la New Japan, a otro contrato de la WWE y él, bueno, pues ya está en un mejor lugar. Regresas tú al Consejo Mundial y él ya no estaba, ya había fallecido, Paco Alonso. Y a lo mejor fue el momento, ¿no? Indicado, porque a lo mejor como lo comentamos, ya no estaba, está allá arriba. Sí, ya con quien habla. Él ha de haber dicho, ¿sabes qué? Nomás regresa, tienes la presentación de regreso y mejor a lo mejor tu destino está por otro lado. Y así fue, ¿no? Y gracias a Dios, pues ahorita no me ha faltado trabajo, lo que sí, pues a lo mejor un poquito de televisión, pero también me siento contento porque casi en todas las arenas, en cada evento, dos, tres chavos de los nuevos, de las nuevas generaciones hacen mis movimientos. En serio, te sientes chingón, ¿verdad? Me siento, antes me enojaba, pero después dije, ¿por qué? Me siento orgulloso de que hacen mis cosas, que soy inspiración, son motivación para ellos. Exacto. No, tú sigue adelante, hermano, sigue disfrutando de tu familia, tu tiempo. Ahorita como luchador independiente, estoy seguro que los tiempos de Dios son perfectos. Así es. Y va a llegar la oportunidad cuando tenga que llegar. Por lo pronto, si me permites mover algunos hilitos ahí en la triple A, ahora que estoy trabajando, podemos tratar de hacerlo, a ver si conseguimos algo positivo. Y si no, sigue adelante. Tienes mucho que demostrar y quedar todavía como luchador profesional. Estamos llegando, querido público, casi al final de esta bonita entrevista, hermano. Una entrevista muy diferente para mí porque en esta ocasión no pude contar anécdotas casi a los invitados con los que llego a tener aquí. Normalmente he trabajado con ellos, pero pues tú eres un chavo nuevo que no tuve el gusto de luchar. Dices tú, me decías hace rato que yo fui a luchar cuando tú estabas muy chavito a un lugar. A la Arena Zapata, donde yo inicié. Pero obviamente pues eras un chamaco, entonces no me acuerdo de ti. Pero es un honor siempre. De todos, de todos se aprende. Y hoy aprendí y hoy se queda demostrado que el que quiere puede. Empezaste trabajando con tu papá, picando piedra, así como se dice, literalmente. Sí, literalmente. Y hoy por hoy es una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana. Algo más que quieras agregar a nuestro público. No, pues muchas gracias siempre a toda la gente que me ha apoyado desde mis inicios y muchas gracias por esta entrevista, esta invitación. Me siento muy contento y muy emocionado y como lo acaba de comentar, seguir para adelante. Nada para atrás, top para adelante. No, gracias a ti por haber aceptado esta entrevista y luchó ayer aquí en Monterrey. Hoy se va aquí. De hecho, ya se tiene que lanzar a Basalaredo el día de hoy a trabajar. No sé dónde más te lleva el destino, pero yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos dedicaste y esa gran plática. Y como cada invitado te voy a hacer obsequio de estos aminoácidos deseas. Como haces mucho ejercicio, muchas acrobacias, obviamente terminas fatigado. Te va a ayudar a evitar la fatiga. Y querido público, a usted si quiere entrar a nuestra página que le dejo aquí abajito para que conozcan nuestros productos. Si le interesa alguno, lo puede usted pedir con servicio a domicilio. Fue mi querido Metallic. Gracias, amigo. Y gracias a usted por su atención. Nos vemos el próximo lunes en un capítulo más de Luchando por tus sueños. Gracias. 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 Gracias.